Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mi mariachi me acompaña cuando canto esta canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da el sabor Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón ¡Ándale! ¡Una morena! ¡Ahí el tanto llega!